¡Ey, garuparute, guaru, guaru, weeees! ¡Y got some happy! ¡Venga, venga, venga, papi, 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 es que usted habla inglés! ¡Excuse me! ¡Claro que yes! Mi amor, y entonces si sabe tanto inglés, ¿cómo se llama la canción? ¡Ay, amor, la misma letra lo está diciendo! ¡Guaru, guaru, weeees! Es más, ¿usted cree que si yo no supiera hablar ese idioma, me voy a poner a cantar en inglés? ¡Ah, es que canta! Amor, ¿cómo que si canta? Es más, mi gran sueño es algún día llegar a América en Idol. ¿Idol? ¿Idol? Pero Julián, si cuando usted bañase y cantase en la ducha, el agua se va. ¿Lo va a hacer a mi mamá o yo? Pues vaya, dígale, porque ella misma muera que me dijo que jamás en la vida lo va a dejar a cantar. ¿Entonces lo va a hacer a mi papá? Ay, ya va a meter al pobre viejito, hombre. Me deja a mi abuelita, en últimas a su madre. ¿Y por qué no dice mejor a la suya? Mamá, ¿por qué me has abandonado?